Hoy nos encontramos a mayo 12 de 2016. Cuente su testimonio, hermano. Usted fue una mujer que fue liberada hace unos días atrás por la Antusión de Jesucristo. Cuente, ¿cómo se encuentra ahora, hermana? Ya no siento temor. Usted oró el lunes en la mañana. Hoy es jueves. Oró por, aparte de que rependió temor, sufrimiento, dolor. Créanme que yo con mi papá, mi papá fallece hace ya, va a ser casi tres años. Y yo todo este tiempo le lloraba. Todos los días, amanecía deprimida. Me dolía mucho que no estuviera él conmigo. Mucho. Pero ahorita, a partir de ese día, coró, ya no amanezco deprimida. Ya no. Ya no me duele tanto que no esté aquí. Wow. Ya no siento ese dolor. Ya no siento esa depresión. Ya no la siento. Ya no. Qué bien, hermana. Ya no. Bueno, para que no saben. Muchas cosas están cambiando. Cambiado. Qué bien, qué bien. Qué bien. Gloria a su límite. Los no saben. Estamos muy fue liberada. Primero el hermano. El Eduardo. El Eduardo. Casas en México. Le hizo liberación. Duró casi. Le trajo a la puerta mujer. Tú. Estamos en el saco. Estaba un demonio. Toda clase de monos. Estaba luego con hacer esas liberaciones ahí. El Eduardo le hizo. El Eduardo le hizo. Por eso. Estamos muy libre ahí. Pero el domingo anoche. O no puede ser. Lunes o mañana. Algo así. La llamé y le pregunté cómo estaba. Le decía que tenía un poquito pequeño dolor. Miedo. Y ahí pues la miré un poquito más ahí. Y se había escondido. Lo más bonito fue que yo la mañana platicé con usted. Pero no le comenté que sentía dolor ni sufrimiento. Yo solamente le dije que sentía temor. Quizá el Espíritu Santo le mostró a usted. Porque él sabía. Él sabía de lo que yo tenía que ser liberada. Y cuando usted estaba orando. Y usted decía. Este. Vete temor. En el nombre de Jesús. Vete. Vete sufrimiento. Vete dolor. Yo ni sabía de lo que estaba pasando. Ni sabía. Y a partir de esa mañana. Ya se acabó ese dolor. Ya no lo siento. Inclusive todavía anoche. El Señor me puso a escuchar una canción. Que hablaba de eso. Muy bonita. Y toda. Toda ya me ministró. Y le decía. Cuando escuchaba esa canción. Le decía. Gracias Señor. Porque. Tú me liberaste de eso. Gracias. Porque ya no siento eso. Gracias. Gracias. Para los que. También. Tuvido. Liberaciones. Casi siempre. Cuando. Un familiar muere. Entre más querido. Está mucho mejor. Va a poder más. Es más. La. 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 Es más. Más fuerte. Casi siempre. Demonios. Entran a la persona. Siempre. Casi en el que es americano. Entran demonios. A la. A la persona. Al ser más querido. En el caso de usted. Que. Pasa donde eres. A ese día. Pasa donde eres. Tu papá. O a la familia. Para que la muerte. Muy común eso. Sí. Muy común eso. Sí. Es que yo. Yo ya tenía años. Sintiéndome así. Y no sabía. No sabía que. O no se lo había entregado. Así al Señor. Sí. Pero. El Señor me liberó. Amén. Me quitó. Se adoró. Todas las sufrimientos. Amén. Ahora bien. Yo no sabía. De que usted. Allá. Porque ese caso. El caso. Usted solo entrega. El hermano. Del otro barro. Que está en México. Yo no. Yo no había leído. El caso. No es el caso. De que usted era. El papá. Te había muerto. En ese entonces. Pero. Sí. Para lo que hay. En estos videos. Cuando. Llega el formulario. Y alguien pone. Alguien. 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 Pues investiga esa parte. Porque siempre. Hay un plandimonio de las personas. Hay que. Oye el ciervo. Sí. Es que yo lo sentía. Como una pérdida. Algo irreparable. Sí. Yo lo sentía así. Pero el señor. Me liberó. Ahorita. Digo. Ahorita. Yo lo. Diferente punto. Todo elista. Ahorita digo. Bueno. Todos los que confiamos en el señor. Todos vamos a ir con él. Y no hay por qué. Está llorando por eso. Y ahorita. Ahorita lo veía. Lo veía trágico. Nada más me ponía a hablar de él. Lo veía a sus fotos. O lo que sea. Y más que aquí. Todo. Todo se quedó de él. Todo. Me sentía a morir. Sentía que me moría. Ahora ahí. Todos esos son demonios. Están demonios. No son sentimientos. Es un demonio que está en la persona. Entiendo que hay una persona que. Tiene que ser libre. Sí. Estoy más tranquila. También con la colaboración que hizo Eduardo. Salieron muchas cosas. Salieron. Él repartió muchas cosas. Sí. Mucho reino. Antes sí salió depresión. Salieron varias cosas. Muy, muy últimas. Pero sí. Sí. Sí estoy viendo los cambios. De que ya no me siento la misma. Amén. Ya no. Gloria a Dios. Gracias a tu hermana. Gracias a tu hermana. Hoy estamos en mayo 12. 2016. Gloria a Jesús. Mi rey. Gracias a Jesús. Gracias a mi rey. Gracias a Dios. Y a ustedes. Por recibir mi llamada. Y orar por mí. Gracias. Amén. Bueno. Gracias a tu hermana. La otra noción. Nos puso ya. En la obra. Hacernos un lugar con el cuerpo. Verlo. Muchas gracias hermana. Gracias. Gloria a Cristo. Gracias. Aleluya. Gracias. Gracias.